Música Me levanto por mi lado Estos orinados Dolores de alcohol No sé a qué pasó Música Ponte la vegoña Solo pruebo las liberas No sé lo que va a pasar Solo cómala, discúbrela Mi familia no me acepta Pero a mí no te interesas Solo es alcohol Dímela como hoy Música No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal!